Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Como una llave mágica, en el mundo paralelo de la justicia, según la ex primera dama, todos los testimonios que fueron utilizados en contra del exmandatario en su juicio fue una estrategia de los criminales para negociar con la justicia para que desaparezcan todos sus crímenes, para lograr su libertad definitiva mediante un falso testimonio materializando su venganza contra su esposo por desbaratar su imperio criminal, el cual ella opina y está segura de que es todo una venganza en contra de Juan Orlando Hernández. La ex primera dama de Honduras y precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, dijo el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, fueron víctima de una trampa tras su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ana García, al ser preguntada en el podcast de Punto Joven de las pruebas de TH, usadas en el juicio contra Tony, y que fueron mencionadas en el juicio del exmandatario, manifestó que el análisis y la argumentación de la defensa de Honduras dijo que esa marca es atribuida a una reconocida marca de ropa y accesorios, Tommy Hilfiger, ya que es el modo operandis de los narcotraficantes. La precandidata del Partido de la Estrella Solitaria remarcó que su esposo no es ningún narcotraficante. La marca TH fue una construcción mediática que hizo la DEA para justificar el caso, tales como lo hizo para justificar las narcolibretas, de llevar un funcionario de la DEA que vive hoy bajo el patrocinio de los Estados Unidos, puntualizó la ex primera dama. En otras declaraciones, Ana García destacó que la sentencia del expresidente la recibió con bastante sorpresa, ya que temía que el juez impusiera la máxima condena contra él como lo pedía la fiscalía. La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, ha confirmado que tanto ella como sus hijas están a la espera de una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a la solicitud de su visa, la cual le permitiría visitar al expresidente Juan Orlando Hernández, el cual fue condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Se encuentra detenido en el país norteamericano desde su extradición en 2022. En declaraciones recientes, García, quien actualmente es precandidata presidencial en Honduras, explicó que la solicitud de visa está en proceso, pero aún no han recibido una respuesta definitiva de las autoridades estadounidenses. García expuso, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen el derecho fundamental de recibir visitas de sus familiares, independientemente de donde se encuentren detenidas. Esto es un derecho humano que tienen todas las personas privadas de libertad, ya sea en Honduras o en otros países. Esperamos que la visa sea aprobada para que mis hijas y yo podamos visitar a Juan Orlando, añadió la ex primera dama. Los fiscales habían acusado a Hernández, quien durante sus dos mandatos fue elogiado por Washington por su política contra las drogas, de conspirar con los carteles durante su mandato para transportar más de 400 toneladas de sustancias ilícitas a través de Honduras hacia suelo estadounidense, y de recibir a cambio millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña. Esperamos que la visa sea aprobada para que mis hijas y yo podamos visitar a Juan Orlando, afirmó. Subrayó además que de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho esencial de recibir visitas de sus seres queridos, sin importar el país en el que se encuentre detenida. Esto es un derecho humano que tienen todas las personas privadas de libertad. El más reciente índice de perfección de la corrupción, la transparencia internacional, muestra a Honduras como una de las naciones con puntuaciones más bajas, junto a otros dos países más, regiones con las caídas más significativas en los últimos años. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras, que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Se profesa a altos volúmenes la premisa anticorrupción y así cabe resaltar que elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público resultó una misión imposible para el oficialismo. Pues si bien recordamos, la elección de las antes mencionadas surgió a través de una comisión permanente integrada por nueve diputados. La funcionaria refirió que las naciones latinoamericanas se han visto embestidas por la corrupción e impunidad afianzada desde lo que denominó primera casa de cada país de la región. En ese sentido, mencionó como ejemplo, son muchos los mandatarios que han sido señalados y procesados por corrupción y lavado de activos. Castellanos no terminó su intervención sin recordar a los ex gobernantes hondureños implicados en dicha corrupción impune durante todos estos años. La tarea de investigar compete al Ministerio Público. Que el Congreso Nacional se dedique a legislar. El fiscal del Ministerio Público reveló un listado de hondureños que fueron mencionados en Estados Unidos para que comparezcan ante la justicia de Honduras. Aquí no se va a detener ninguna extradición con una posible acusación. Que no se alegren quienes están mencionados, dijo Yohel Zelaya, el fiscal hondureño. Así mismo, quiero expresarle al pueblo hondureño que quienes han sido condenados en Estados Unidos tienen que cumplir su condena, pero tienen que comparecer ante la justicia hondureña porque es a nosotros los hondureños que nos han hecho daño y esto no puede quedar en la impunidad. sea quien sea, tiene que comparecer ante la justicia hondureña y va a ser requerido inmediatamente que tengamos conocimiento de que está ya en nuestro país o que está libre en Estados Unidos. Pese que a los altos índices de hechos violentos en el país, autoridades afirman que los homicidios y las extorsiones han reducido más de un 30%. El ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que esta es una solución en contra del crimen organizado. Gustavo Sánchez aseguró que el plan contra el crimen organizado ha tenido éxito. Sin embargo, el país no ha dejado de contabilizar todos los actos violentos de criminalidad en diferentes partes del territorio hondureño que se han estado informando en los últimos días. Las estadísticas, que es lo que nosotros podemos medir, nos demuestran que hemos desmantelado más de 560 estructuras criminales involucradas con el delito de extorsión. De estas 560 o más estructuras criminales desarticuladas, hemos capturado a casi 5.000 miembros de estructuras criminales, de pandillas relacionadas con este delito y el 95% de estos capturados aún están frente a los tribunales competentes para que se les deduzca la responsabilidad. En ese sentido, Gustavo Sánchez resaltó la efectividad de las operaciones policiales implementadas, enfatizó el compromiso de llevar a cabo investigaciones responsables, realizar diligencias exaltivas y presentar casos sólidos al Ministerio Público. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.